muy cercano a grupos guiris potentes y está grabado en el estudio de Iker y masterizado en el estudio de Iker. Y eso, ya te digo, aunque no seas fan de Iker, yo, aunque sea por curiosidad, ponte un tema porque el sonido te va a llamar la atención. Oye, si yo, por ejemplo, haría... Vamos a hacer un juego. Vale. Quiero que me toques una canción y ellos dos que están ahí, Ubaldo e Iker, tienen que adivinar qué canción... Disco. No vale dar pistas, ¿eh? No, no doy pistas. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Atentos. Absurda realidad. El puente. El puente de absurda realidad, sí. Ah, vale. Lo he hecho para que acerten, porque esto es la facilísima, así que les pongo una más difícil. Es que esta era muy fácil. A ver, una más difícil. A ver. 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 Es la misma. Es la misma. Muy bien, Ubaldo. Ubaldo. Iker, Iker, dilatando la chusla nasal, todavía no se ha enterado. Iker estaba como un otro mundo. Iker, guitarristas, si es que guitarristas y cantando. Es que parece que el bajo, el bajo, pero cuando se graba el disco, primero que se graba la batería, ¿no? La batería, sí se graba. ¿Pero se graba la batería? Sí. Luego se graba, creo que el bajo. Luego la guitarra más rítmica y luego, pues, punteos y al final la voz. Iker estaba pensando en el masaje, que le van a pegar aquí las chinitas. Sí, eso. Eso, yo. Bueno, pero, hombre, yo si quieres os hago algo, os hace precio especial, ¿eh? Voy a poner esto por aquí, que ya que se ha caído, nos han tirado. No, no, no pasa nada. Oye, y sigue dibujándome, ¿eh? Es que ya ha terminado. Sí, ya ha terminado. ¿Ese es el dibujo? Sí, dibujo un poco, pero... Bueno, pues, ponle ahí una dedicatoria, vamos, ponle algo para que se vea que... ¿Y qué es eso? Porque vamos... Pues mira, esto es la configuración de... Ya, es que es la configuración de la batería que llevo para esta gira, que si te lo hacen bonito, pues queda muy bonito. Ah, bueno, esto es desde arriba. Desde arriba, para que se vea bien. O sea, aquí estás sentado. ¿Cómo se descojona? ¿Aquí estás sentado tú? No, no, mira, mira, yo estoy sentado aquí en el huequillo. Este es el pedal de bombo. Este es el pedal de bombo, este es el bombo, es un bombo de 22, este es el timbal de 12, esta es la caja, este es un timbal de 16, el tom que va al suelo, y lo que va en azul son los platos, es un charles, un crash, otro crash, el raíz y un chino. Es una configuración muy básica, pero muy potente. Sí, sí. Bueno, a ver si puedo. Ya sé que no sé, pero bueno, oye. Yo tengo dos niñas, una de 4 y una de 6 años, ¿el 4 de mayo puedo ir a ver con ellas o se asustarán? No, no, asustarse no, porque yo te lo recomiendo. Eso sí, igual llévalas con tapones o algo así, porque con los críos, para que no, pero yo que se aficionen a esas cosas, genial, ¿no? Sí, sí. Y no somos un grupo de escupir a la gente ni nada de eso, ¿sabes? O sea, sudamos mucho y nos movemos mucho y saltamos mucho, pero somos buenos chicos. El que más suda suele ser el batería también, ¿no? Sí, 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 claro. Es el que hace el trabajo, al fin y al cabo, ¿sabes? El trabajo en la sombra. Hombre, el que más carga, bueno, ahora están los tramboyistas, pero el que más carga y descarga es porque tiene... ¿Por qué te crees que llevo una configuración tan sencilla? O sea, porque hay que hablar con ella, si no iba a meter platos y timbales por un tubo. Oye, yo supongo que siempre... Antes me has hablado de que te fijabas mucho. ¿Qué referentes puedes tener? Hay gente que te guste tomando la... Me viene ahora el Phil Collins, ¿no? No sé por qué. Hombre, Phil Collins es un batería estupendo, pero no entra dentro de mi... A mí hay dos baterías que me gustan mucho, que son John Bohan, de Led Zeppelin, y Stuart Copland. Paradójicamente son muy diferentes, porque de hecho son todo lo contrario, pero no sé, eso todavía me gusta más, ¿no? Que me gusten dos baterías sin saber por qué, son... Tienen mucha personalidad y cuando un músico, ya sea batería o guitarrista, aparte de tocar bien, consigue en un grupo abrirse paso y marcar su personalidad y se nota, se nota que el batería del Zeppelin o el batería de Police es para mí lo más difícil, ¿no? Conseguir un sonido propio y una forma de actuar propia y una forma de tocar propia y que se te reconozca. O sea, que te oigan tocar y no puede ser otro, ¿sabes? Eso es lo más difícil. A Iker le gustaba, y a Iker el que fundó en su día Dickers, siempre me llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo se puede ser un batería manco? Bueno, el caso del batería del Zeppelin no era manco, él tenía los dos brazos, lo que pasa que eso le pasó ya, pues, siendo... Sí, bueno, tenía los dos brazos, pero... Hubo un accidente y tal. Bueno, ahora con los avances tecnológicos y con las modelos digitales, en realidad él lo único que lleva es un pedal más. O sea, por lo general un batería, si lleva una batería sencilla, si lleva solo un bombo, utiliza el pie izquierdo para el pedal de los platillos estos que suben a baja y el derecho para el bombo. Él, en realidad, lo que lleva es otro pedal que está digitalizado y le suena una caja. Entonces, cuando le da... Es como si nada... Sí. Tiene mucho mérito, pero bueno, pero también esos sonidos tan electrónicos y tan digitalizados. O sea, a mí personalmente no me gusta. Oye, y no da un poco de rabia porque yo que tengo... Pues, bueno, al final cuando llevas un poco en este oficio, pues acabas poniendo gente de todos los rangos y colores, ¿no? Pero que tengo cierta relación con amigos que tienen estudios de grabación donde se graban cosas, es curioso porque muchas veces la batería no va a la batería a grabar, sino la meten con máquinas. Eso es... No, mira, no se quita. Esto va así, así. Pues eso es la eterna... Eso es una polémica, pues eso. Y ahora con los adelantos tecnológicos, claro, la batería, sobre todo yo creo que a la hora de grabar es de los instrumentos más sufridos que hay. Entonces, si vas a un estudio, tienes que tocar bien. Tienes que tocar bien para que el resultado sea bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que si no vas preparado, sobre todo el tema de la claqueta, del metrónomo, si no vas a tiempo, es muy difícil hacer un buen disco. Y puedes hacer... Pero a veces les ponen, hay por ejemplo, eres una claqueta, una guía que llaman, ¿no? Sí, yo llevo guía en directo también, sí. Ya se me ha ido. Ah, bueno, sí, pues grabar la batería es complicado. Entonces, claro, si no haces un buen trabajo, realmente vas a tirar el curro de todos los demás. Entonces, muchas veces, pues un productor dice, es que, mira, va a ser mejor que grabemos esto, que lo disparemos y tal y cual. No es el caso de Dickers, en el que tocamos todo y tal y cual. Luego Iker lo hace que el sonido... Lo remasteriza. Sí, hace mil movidas y tal y cual, pero toca o está toca. Bueno, supongo que, como digo, este es el disco, este es una especie de tarjeta de visita, ¿no? Para que la gente que... Oye, habías escuchado antes, ¿tienes los discos anteriores de Dickers? Sí, sí, sí. Yo, Iker, Iker y yo somos amigos desde hace muchos años. Yo he grabado discos de muchos grupos en su estudio, nos conocemos hace años, tenemos un grupo, tuvimos un grupo juntos, un proyecto que hicimos, y sí, yo de Iker tengo todos, todos los discos. ¿Y están firmados y dedicados? No, como es colega, yo que sé, a mí no soy muy imitómano. Pues yo que presumo de tener una colección importante de libros dedicados y de discos. Tengo un bar firmado, sí, porque tuve un bar y me los llevaba al bar y me los llevaba así, y le pedí que me los firmara. ¿Qué bar tenías en Pamplona, supongo? Sí, tuve el Utopía. ¿Utopía? ¿Es algún bar de moda guay o no? Un bar de estos del casco viejo, pues muy de batalla, sí, hace años. Ahora ya no, digo, pues algún bar de moda guay. Ahora no, ahora de día, desayunar, dormir bien, déjate, y ya está. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, voy a pedir que me firméis el disco. Y al igual que regalo, el único que se va a ir es en regalo, aunque va a ser igual, pero bueno. Es igual, por eso se ríe, ¿eh? En nombre de todo el equipo de la visita, tenemos por costumbre, habíamos dicho, Ivonne Ancrais, que es el chico, este chico ha sido el campeón de España de Arte Floral. No, el año pasado, entre algunos años ha sido. Y le habíamos dicho que nos trajera unos, traernos un detalle para el grupo Dickers. Y le habíamos pedido uno para cada uno, pues yo creo que se ha despistado. Entonces, ¿qué? Este detalle tenéis que compartirle entre los tres o lo sorteáis. Oye, pues muchas gracias, Ivonne. Ivonne Ancrais. Oye, me encanta. Ivonne Ancrais. Un detalle precioso. Con ese pequeño detalle. Ahora me voy a la FNAC así, con aire señorial. Sí, bueno. Un toque muy guay, así, muy florido. Sí. Oye, pues voy a decorar el pequeño escenario de la FNAC con esto, prometido. Bueno, pues... Muchas gracias, Ivonne. Ivonne Ancrais. Bueno, lo dicho. Gracias, suerte con este disco. Espero que os vaya estupendamente bien. Y ahora... Mira, si quieres te lo firmamos aquí en el arte. ¿Dónde? Aquí. Bueno, ahí había sacado... ¿Qué es el arte? Aquí el... Ah, bueno, no sé si... ¿Habéis traído rotuladores? Claro, es que mira, una de las cosas importantes es cuando yo veo que los artistas me vienen con material preparado, con rotuladores que ya me han de artista. Dame tiempo, dame tiempo. ¿Habéis traído? Sí. ¿Habéis traído rotuladores de artista? Ah, mira. Al Piker. Eso es. Eso es que es un artista. Cuando uno es profesional, trae historias de estas para poder firmar en... en los discos. ¿Sí se parece o no? Se parece un poco a la portada de... Tiene un cierto aire a lo que he dicho antes de... Chronicle, ¿no? Chronicle. 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 O sea que... Casi nunca llueve. Los Dickers hoy han estado con nosotros, hablándonos de su disco, de su música. Y yo antes de despedirme, quiero hacerlo con una frase... Espera, no te oyes todavía. Que... Tiene que adivinarla Iker. A ver quién ha dicho esta frase, Iker. Sin música, la vida sería un error. Está Iker. Bueno, pues te diré que está en tu página de Facebook y en la de tu chica, la frase que pone, que resalta ella, qué lema la define, pone sin música la vida sería un error y la dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Esa fue sin música, tu vida sería un error. Gracias a todos chicos, gracias a Chema, gracias a Iker, gracias a Hualdo, gracias a Sergio, gracias a Dani, a nuestra compañera también, y a todos los que hacen posible que este programa cada semana esté aquí con vosotros. Recordad lo que os hemos dicho, el concurso de cantautores y solistas. Podéis consultar nuestra página web www.lavisita.com. Tiene ese curso que hemos puesto en marcha de cómo hablar bien en público, información en la página web, y bueno, de libros os hablo otro día porque si no lo hago de una manera rápida y apresurada y no es plan. Y bueno, el programa luego, si os lo habéis perdido, podéis verlo a través de internet, en la página web, la pestaña de vídeos, ahí podéis recuperar el programa. Que ha sido un placer, que me parece, hasta la semana que viene, aquí, en La Visita. ¡Gracias! ¡Gracias!